¿Qué tal nos encontramos en nuestra sección 100 años 100 momentos de la Universidad Michoacana? Para muchos la universidad creada por Ortiz Rubio en un suprincipio era el mejor ejemplo de los procedimientos llevados por los liberales, ponderados y prudentes que estorbando siempre por el grupo de liberales ponderados veían un peligro no en las ideas nuevas que se predicaban por el mujiquismo sino en la forma de llevarlas a la práctica. La universidad entonces creada por Ortiz Rubio era el mejor ejemplo de los procedimientos de esos liberales, una institución que según ellos no innovaba, que no se atrevía a ninguna reforma profunda en la vida académica y que en sus primeros momentos solo era una identidad administrativa sin el aliento y la fuerza de una verdadera universidad. Por tanto, las autoridades universitarias reconocieron su error y procedieron a satisfacer la exigencia del gobierno basado en prevenir futuras diferencias entre la universidad y el ejército. Esto fue todo por hoy, nos despedimos, hasta la próxima.